Entrar al cerebro casi sin tocarlo es lo que permite uno de los equipos de la más alta tecnología y precisión para el tratamiento de tumores, metástasis y malformaciones vasculares. Este equipo también se utiliza en enfermedades funcionales, por ejemplo, algunos tipos de temblores, algunos tipos de parkinsonismo. En neuralgia del trigémino tiene una gran efectividad. Se puede usar en dolor, en ciertas patologías funcionales, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Esta máquina que se encuentra detrás de mí es el primer Gamma Knife Perfection que fue instalado en América Latina. Lo tenemos en la Fundación Clínica Chayo desde mayo del año 2010. Hoy en día América Latina ya cuenta con 14 equipos, lo que ha llevado a que precisamente se conforme la Sociedad Latinoamericana de Radiosirugía Gamma Knife. Un equipo de alta tecnología y precisión compuesto por 192 fuentes de cobalto. La particularidad del equipo es que permite que esas 192 fuentes de cobalto lleguen exactamente a un punto milimétrico y ese punto lo podemos dirigir de una forma robótica a donde nosotros queramos dentro del cerebro. Un tratamiento no invasivo que es ambulatorio, que en tumores benignos se tiene un control del tumor del 95% en 5 años y en cuanto a complicaciones no van entre el 3 y 8%. No hay cuidado intensivo, no hay infección, no hay transfusión, no hay hospitalización, no hay incapacidad. Entonces los costos indirectos son los que más cuestan en medicina a largo plazo, que son los que generalmente no se tienen en cuenta. Entonces si uno hace Gamma Knife, en general a los pacientes se obtiene entre un 20 y un 40% de ahorro en el costo. Solamente una EPS en Colombia ha hecho este estudio. El resto creen que esto es más costoso que una cirugía y nadie se ha preocupado por hacer esas cuentas, que serían interesantes para el sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!